Hola amantes de la receta, bienvenidos. Hoy les voy a preparar una deliciosa patacona remostra con todos los juguetes. Acompáñenme. Y así fue como me quedó esta rica patacona. Yo la acompañé con un pico de gallo. Para esto utilizamos tomate, cilantro, picante, cebolla de la roja y limón y sal al gusto. Aquí vamos a poner a cocinar el pollo. En la olla presa donde añadimos el pollo y la carne. Añadimos ajo, cebolla de cabeza, un tallo de cebolla larga, pimentón y sal al gusto. Tapamos y dejamos cocinar por unos 40 minutos hasta que la carne ya esté. Y esmechamos. Aquí vamos a hacer el sofrito para las carnes. Añadimos una cebolla de cabeza finamente picada. Le agregamos sal. Dejamos que se sofría un poco y le añadimos el tallo de cebolla larga. Revolvemos un poco y seguimos añadiendo ajo, cilantro para aromatizar, tomate y pimentón. Y vamos a estar dando, revolviendo constantemente. Añadimos orégano, salsa ahumada y salsa para carnes. Ya en este punto miramos que nos está dando el punto que necesitamos y le vamos a añadir caldo del que cocinamos las carnes. Para que esas carnes nos queden bien jugosas, bien ricas. Y añadimos la carne esmechada de pollo. Ya en este punto está y hacemos el mismo procedimiento con la carne. Con la carne de res. Esta patacona queda deliciosa. De esta preparación me salieron dos pataconas. Y vamos a sofreír un poco la tocineta. La sofreímos por ambos lados. Y la vamos reservando y vamos a sofreír el chorizo. El chorizo pueden usar el de su preferencia, el que a ustedes les guste. Ya en este punto reservamos. Y sofreímos los plátanos. A fuego medio para que se cocinen bien. Aplastamos la patacona y la colocamos a freír. Y aquí vamos a empezar derritiendo el queso. A este le vamos a agregar leche, pimienta y vamos a estar revolviendo. Y aquí vamos a comenzar con la preparación de esta rica patacona. Para esto utilizamos salsa de tomate, mayonesa, salsa de piña. Agregamos el pollo, la carne, luego agregamos los chorizos. Y le agregamos unos huevitos de cornice. Papitas de fósforo. Que esta le da un saborcito crocante. Hacemos el mismo método con las salsas. Y agregamos la tocineta. Aquí ya tenemos el queso derretido y se lo vamos a agregar por encima. Y terminamos con el maízito. Espero que les haya gustado esta rica patacona. Así fue como terminó esta preparación.